Top 3 aldeas de guerra de ayuntamiento 15 y es que si hoy vas a ver las top 3 aldeas que van a defender mejor anti 2 estrellas, vale, para guerra, también son aplicables para farming, recuerda que esto es una serie de todos los ayuntamientos y dicho esto pues vas a ver vídeos con repeticiones de todas las defensas y vas a poder ver cuál es la aldea que te gusta más y recuerda que es muy probable que estos links luego terminen estando en Discord, vale así que nada, si no estás unido de servidor únete y dicho esto vamos allá a ver las aldeas y es que vamos a empezar con la primera repetición que tenemos por aquí y es que es de un compañero y vamos a ver cómo funciona, primero de todo antes de empezar dejadme recordaros que en las aldeas anti 2 estrellas hay dos tipos, las que defienden por porcentaje y las que defienden por ayuntamiento y que significa, digo esto y vamos ya a los vídeos y es que una aldea que defiende por ayuntamiento significa que vas a poder hacerle mucho porcentaje pero no le vas a hacer al ayuntamiento y una aldea que defiende por porcentaje es justo todo lo contrario, vas a poder hacer al ayuntamiento pero no vas a llegar al 50% de tal forma que nunca vas a elaborar las dos estrellas en ningún tipo de las dos aldeas así que vamos a ver los dos tipos de aldea, así que dicho esto vamos a empezar con una aldea de ayuntamiento y es que vas a poderle hacer mucho porcentaje pero no vas a poder hacer el ayuntamiento como aquí veis el ayuntamiento está muy pero que muy centrado, es una característica muy básica de este tipo de aldeas que defienden por ayuntamiento y es que vamos a ver ataques aéreos, terrestres, vamos a ver todo tipo de ataques en este vídeo, como veis tropas maxelísimas, vamos a ver cómo empieza a desplegar todos los tacones eléctricos de forma homogénea pero lo bueno que tiene esta aldea es que llegar al ayuntamiento está muy pero que muy complicado porque hay muchas barreras que superar aparte de líneas en las que no hay defensas como esta aquí en la que los dragones se empiezan a desviar y por tanto el ayuntamiento y las demás defensas empiezan a hacer mucho daño a los tropas rivales y lo único que consiguen es debilitarlas hasta tal punto que logran que se desvíen y mueran ahí es donde vas a conseguir que no lleguen al ayuntamiento y una vez no hayan llegado al ayuntamiento da igual que rodeen por aquí porque no van a ser capaces de hacer esa segunda, este ayuntamiento, simplemente van a aumentar su porcentaje que podéis ver aquí abajo a la derecha pero esto como bien he dicho, como defendéis por ayuntamiento no nos importa y es que aunque nos lleguen al ayuntamiento tenemos muchos defectos por aquí que van a colaborar en que este ayuntamiento no caiga también digo que es opcional poner una choza del constructor cerca del ayuntamiento para poder evitar que te lo rompan es decir, reconstruyéndolo ya sea con el tiempo o con cualquier otro tipo de mejora dicho esto, vamos a ver la siguiente aldea y es que esta es la primera, está muy interesante y yo digo que a mí las que me gustan más es la última y es que esta segunda que os voy a enseñar es bastante peculiar porque más que una aldea muy distribuida, esta juega un factor muy importante bueno, de hecho no, voy a ir primero con la otra y luego os voy a ver esta aldea porque esta aldea que os voy a enseñar ahora es muy pero que muy curiosa, ¿vale? y poca gente la habrá visto vamos a ir primero con esta aldea que también defiende por porcentaje pero también puede defender por ayuntamiento es decir, es mixta, es decir, si tú vas a por ayuntamiento se lo vas a poder tumbar de una forma que te voy a explicar ahora pero si no vas a por el ayuntamiento le vas a hacer el porcentaje pero nunca vas a llegar a ese ayuntamiento porque otra vez está muy pero que muy aislado con muchas barreras de diferentes tipos de niveles para que se desvíen esas tropas y vamos a ver realmente cómo funciona y es que vamos a ver cómo en este caso otra vez dragones siempre al máximo con héroes bastante maxeados y vamos a ver cómo empieza a evolucionar el ataque y es que aquí nuestro rival va a empezar a soltar unos cuantos globos, va a empezar a soltar los dragones para empezar a limpiar, es decir, es un ataque que está haciendo un buen funneling lo que quiere es entrar al centro con todo tipo de destreza y facilidad de hecho se ha gastado hasta una rabia en el funneling para que pueda guiar bien los dragones hacia ese centro pero ya veréis que aún así no va a ser suficiente, no lo va a conseguir así que bueno, solo nos queda esperar, vuelve a hacer un funneling por esta zona de aquí de aumento de ataque prospera bien, es decir, está consiguiendo un porcentaje está consiguiendo limpiar algunas zonas con las que luego es posible que quiera entrar al centro pero vamos a ver cómo esto no se va a poder determinar a llevar a cabo porque nuestra aldea va a defender muy bien, en este caso ya empieza a ir a morir otro dragón eléctrico ya se ha gastado dos dragones eléctricos, se ha gastado globos y aún no ha conseguido el objetivo va a volver a soltar por ahí otro dragón eléctrico, en este caso parece que quiere conseguir porcentaje ojo, que lo intente, lo va a poder conseguir pero no va a romper el ayuntamiento y es que ahí ya suelta la finalquera, va a empezar a soltar más héroes el tiempo empieza a seguir contando y de momento aún no ha logrado ni la mitad del 50% es decir, se le está complicando el ataque bastante con la tontería pero ojo, porque ahí ya sueltan los dragones por una esquina que en teoría habría limpiado y es que ya vais a ver que hasta con el cepelín no va a ser capaz de cargarse el ayuntamiento y es que es esta la manera en la que os iba a decir que podéis hacer dos estrellas y si queréis un buen cepelín pero en este caso como tenemos por ahí muchas trampas y tenemos los ventiladores, los hechizos, el monolito y todo bien colocado hemos hecho que este cepelín muera antes de llegar y por tanto que no llegue al ayuntamiento que es lo que él pretendía hacer las dos estrellas con los dragones eléctricos y luego con el cepelín llegar al ayuntamiento ni aún así ha podido conseguirlo y veis como simplemente aquí abajo a la derecha se ha quedado en un 40 y largo por ciento que va a terminar siendo un 50% pero sin el ayuntamiento por tanto va a ser una estrella y otra vez ese es el objetivo de esta aldea poder defender nuestras defensas de nuestros rivales con una estrella un momentito, un momentito, quiero hacer un panón ¿vale? porque estamos preparando un vídeo en el que próximamente vamos a recopilar todas las mejores aldeas hasta el momento de todos y cada uno de los ayuntamientos todo en un vídeo así que yo de verdad seáis de intento que seáis también vamos a dar tips sobre cómo mejorar ahí así que si no os lo queréis perder yo lo que haría sería suscribirme a este canal de YouTube porque además vimos contenido de Clash of Clans actualizado y a diario en 2023 y dicho esto continuemos con el vídeo dicho esto pasemos a la última base y es que para mí ya os digo una de las más curiosas y es que para mí está súper bien conseguida ¿vale? esta aldea digamos que tiene un factor muy en cuenta que no hemos tenido en otras aldeas y es el tema de vender el ayuntamiento es decir aquí sí que vamos a dejar el ayuntamiento como más a la vista entre comitas aunque luego realmente no se lo van a poder cargar o van a hacer mucho porcentaje pero sin ganarse al ayuntamiento así que por aquí vemos que empieza también otro funneling con el rey va a hacer por aquí también otro funneling con dragones eléctricos uno por aquí otro por aquí ya sabéis que los dragones eléctricos cuando van a disparar se desciende la coronilla es decir lo podéis saber gracias a eso y aquí empieza el ataque empieza el ataque grosso con bastantes hechizos empieza a tirar la habilidad ahí muy preventiva del centinela otra vez con cepelin va a poner ese ayuntamiento vamos a ver si lo consigue empieza en explotar minas parece ser que sí que se lo va a cargar efectivamente se lo ha cargado pero qué pasa que esta aldea defiende por porcentaje entonces que significa que por mucho que se ha cargado el ayuntamiento de ese centro de ahí le va a costar mucho salir y se va a encontrar muchas trabas que sean los venenos las torres de hechizos trampas catapultas ballestas defensas aéreas y por supuesto el águila de la tillería en la otra punta de la aldea aunque la congeles no vas a ser capaz de evitar su efecto y es que aún tienes la renal que era luego por ahí para hacer porcentaje tampoco vas a poder porque quedan bastantes defensas y al final esto lo que va a pasar es que se te va a quedar en un 48% y no vas a lograr la tercera estrella y es que esto es muy típico que nos pase pero bueno dicho esto también un momento antes de continuar me gustaría deciros que si os ha gustado hasta el momento el vídeo vamos a subir próximamente vídeos de otros ayuntamientos así que si no os lo queréis perder suscribiros a este canal para no perderos cuando lo subamos dicho esto espero que os haya gustado el vídeo que dejados en los comentarios que os ha parecido y nos vemos en el próximo hasta la próxima